Somos Canal HN Al servicio de la fe Hoy 27 de mayo celebremos en la fe a San Agustín, arzobispo de Canterbury, la penosa situación más allá del mar. El contexto de la Bretaña entre los siglos V y VI no era de los mejores. Al contrario, anteriormente los bretones habrían sido cristianizados por los misioneros peninsulares celtas que habían hecho un excelente trabajo. Pero luego, a la llegada de los sajones, los angli y los yuti, pueblos germánicos paganos que comenzaron a invadir este territorio, en el año 596 los misioneros fueron expulsados. En ese ambiente paganizado los bretones, que se habían refugiado en las montañas de Gales, habían vuelto a caer en la idolatría. Sin embargo, el rey yuto de Ken, Etelver, que había logrado extender sus influencias en Exes, Succes y Itzanglia. Todas tierras subyugadas por los sajones no era tan hostil al cristianismo, pues se casó con Berta una princesa cristiana, hija del rey de París. Incluso accedió a la petición de su esposa de construir una iglesia cristiana en Kent. El Papa San Gregorio Magno advirtió que esos duros tiempos requerían una nueva evangelización de estas tierras. Impresionado por la belleza y la macedumbre de algunos esclavos anglos traídos a Roma, tanto que los comparó con los ángeles. Concibió la idea de crear en Inglaterra una nueva iglesia dependiente de Roma, como ya lo era la francesa, y de usar a Francia como trampolín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!